Hola, ¿cómo están? Bueno, y como les dije ayer, iba a empezar la serie de hablar de Venus en las casas astrales, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar de Venus en la primera casa, así que voy a enseñarle más o menos cómo se ve en la carta astral, también en la... Bueno, sí, en la carta natal, perdón. Bueno, supongamos que, bueno, ustedes van a ver el círculo, ¿verdad?, que es el que normalmente se ve en astrología. Yo uso el rectángulo que parece cuadrado, pero se supone que es un rectángulo. Entonces, tú lo puedes hacer de una manera de circular o rectangular. Esta rectangular se la usa en la astrología indiana, ¿no?, en la India, pero a mí me gusta mucho usarla porque como que veo las cosas más claras y me hacen más sencillo. Entonces, supongamos que Venus, Venus está aquí en la primera casa. La primera casa normalmente es de Aries, pero solamente vamos a hablar del planeta en la casa, la influencia del planeta en la casa. Entonces, aquí está Venus, ¿verdad? Como verán, una, dos, tres, la casa número tres, cuatro, cinco, seis, siempre van en contra de las amanecidas del reloj, si pueden apreciar. Entonces, es lo mismo, al revés, en contra de la amanecida del reloj, ¿verdad? Círculo o si quieren utilizar este tipo de figura, se supone que es como un rectángulo, es más alargado, pero no tengo espacio y lo hice como un cuadradito, ¿no? Pero bueno, entonces, más o menos para que tengan una idea. Entonces, la primera casa, la primera casa es tu ascendente. Esta es la que representa la casa del ascendente, de la persona. Y cuando hablamos del ascendente, de la persona a la que estamos hablando, voy a hablar un poquito, ya he hablado de eso. Como siempre digo, regresen nuevamente al álbum que yo tengo de curso básico de astrología. Y hablo de las casas, las siete primeras series o videos son todo lo básico, básico. Y eso lo vamos a aplicar ahora en las casas, los planetas en las casas. Entonces, Venus, el ascendente, significa la apariencia, la apariencia externa, lo que la gente ve de ti, es la máscara que tú pones, ¿verdad? De tu personalidad. Es lo que enseñas en lo que está del pensamiento, ¿verdad? Y las acciones que tomas. Entonces, Venus es el planeta que ya hablamos, que es lo que significa, que es la belleza, es el lujo, más que eso, ¿verdad? Así que, si quieres saber un poquito más, puedes también chequear el video de Venus, que es lo que significa, que es lo que representa a Venus en astrología, que ya lo puse aquí. Y va a estar en el álbum que se llama Los planetas a través de las casas. Entonces, ¿cómo Venus usa su energía en la casa? Bueno, como ya dije, tiene que ver mucho con la personalidad externa de la persona, la primera casa. Y Venus con la belleza, con todo lo que es el lujo, con toda la sensualidad y todo lo que hablamos ayer que hablé de esto. Entonces, lo que representa prácticamente Venus en la casa significa que las personas que tienen Venus en su primera casa son personas que tienen una personalidad muy placentera, muy bonita. Son muy cariñosos, tienen una personalidad muy, muy, muy bella. Ahora, recuerden que Venus representa a la mujer, ¿verdad? Entonces, en la carta natal, en la carta natal, si el hombre quiere saber de la chica que le gusta, entonces recurre a la carta natal de la persona. Entonces, lo que generalmente el hombre puede ver es, puede ver es cómo esa chica, esa mujer da el afecto y cómo le gusta recibir el afecto. Entonces, el hombre, ustedes como hombres pueden ver, oh, esa persona le gusta este tipo de muchacho, le gusta este tipo de, le gusta ser así, le gusta ser asado. Entonces, ¿verdad? Entonces, más o menos se da una idea de entender cómo va a ser compatible contigo o no y si, pues, crees que esa persona realmente vaya a ser compatible contigo en cuanto a su personalidad. Entonces, cuando es Venus en la carta de la mujer, cuando está en la carta, perdón, cuando Venus está en la carta natal del hombre, por ejemplo, describe la esposa o también puede describir la mujer por la que sienten atracción y con la mujer con la que más frecuente terminan en una relación, ¿verdad? Entonces, tú como mujer puedes ir a revisar en la carta natal del hombre, bueno, que le gusta. O sea, es lo mismo el Venus en la carta de la mujer, el hombre va a buscar en la carta de la mujer que le gusta, que es lo que representa el Venus. Si quieres buscar también qué significa en tu personalidad, tú también lo puedes ver, ¿verdad? Tú coges, tú vas a hacer tu carta natal y vas a ver qué es lo que realmente te gusta, qué tipo de relaciones con las que siempre terminas, con los tipos de hombres con los que siempre terminas. Lo mismo, si tú eres hombre, vas a hacer tu carta natal, chequea dónde Venus está y te va a decir exactamente en esta primera casa con quién vas a estar o no y qué mismo y qué tipo de persona es lo que te gusta y qué atraes. Entonces, bueno, entonces, Venus en la primera casa significa, como ya dije, es las personas que tienen una personalidad placentera. También unas personas, esas personas que tienen Venus en su primera casa son personas que cuidan mucho su físico, cuidan mucho su imagen, quieren mantener ese Venus o la energía de Venus siempre interesante, quieren siempre tener las miradas, ¿verdad?, encima de ellos y en todo lo que tiene que ver con su cuerpo físico. Recuerden que Venus también tiene mucho que ver con los ojos o que entra por los ojos. Es una persona también muy magnética, muy magnética por esa personalidad en su primera casa. Siempre ese tipo de personas tratan de trabajar en su personalidad, también tratan de complacer a otras personas, ¿verdad? No solamente que se complace a sí mismos, sino que también tratan de complacer a otras personas. ¿Y por qué? Porque esas personas, pues, están prácticamente tratando de buscar ese aprecio de otras personas. Entonces, ellos, ellos lo que hacen es complacer y buscar el aprecio, pero también dan para hacer, o sea, no solamente les gusta dar y recibir. Por eso digo, son bien bondadosos, son bien afectivos. También, este, son el tipo de personas que también les encanta a veces echar cumplidos, ¿verdad?, a las personas. Entonces, eso hace que prácticamente cuando echan los cumplidos a las personas, a quien no les gusta que te digan, ¡ay, estás muy hermosa hoy! Ya me dio feliz, pero un momento. Que estás hermosa hoy, gracias que eres excelente persona, eres un excelente trabajador. O sea, si trabajas con alguien que tiene Venus en su primera casa, lo primero que te van a decir siempre, te van a pintar las cosas de color de rosa, son muy buenos. Venus, y eso también que, eso es lo que los hacen magnéticos y lo que hacen que este tipo de personalidad sea un poco sensual, ¿verdad? Y cuando esas personas, de signo de Venus en la primera casa, cuando tienen su Venus en la primera casa, ese tipo de personas también saben mantener el balance, sobre todo en lo que es su parte de autoestima. Esas personas tienen una autoestima elevada. Esas personas, donde quiera que se paran y se ven en el espejo, se ven hermosos y hermosas. Tampoco es que digamos que, ¡ay, se ven! No, son bien balanceados. O sea, tienen un valor propio, una autoestima. Tienen dignidad. Entonces, cuando se enamoran, es como que no saben controlar ese balance. Saben controlar y balancear, siempre se dan su puesto, diría yo. Bueno, también depende porque a veces Venus está en la primera casa, pero depende también de qué, en qué signo. Por ejemplo, puede ser un ascendente Libra y Venus está ahí, o puede ser otro signo, pero de eso hablo después. Entonces, ¿qué signos debilitan o exaltan el planeta? Ese es otro que más adelante lo voy a hablar, ¿verdad? Esa es la primera capa. Porque Venus también puede ser apagado, cancelado su energía o disminuido, dependiendo de si es exaltado o debilitado. Pero eso lo hablo más adelante. ¿Qué más puedo decir? En cuanto a la carrera, por ejemplo, si vas a ver en cuanto a la carrera, cómo puedes ver Venus en la primera casa en cuanto a la carrera. Cualquier profesión que esa persona efectúe, en lo que sea que esté efectuando, si quieres ver Venus en la carrera o lo que sea. Venus en la primera casa, cuando se trata de ver la carrera a una persona, o eso, no importa la profesión que tiene esa persona, pero siempre lo que refleja en su trabajo, porque no estamos buscando qué trabajo es que hace, sino qué es lo que refleja en su trabajo. Eso es lo que hace la primera casa, qué es lo que los demás ven, qué es lo que entra por los ojos, qué es la parte física, ¿verdad? Entonces, si vas a ver cómo esa persona se incorpora en el trabajo, cómo luce en el trabajo, esa persona le encanta verse muy profesional. Puede ser en cualquier carrera que tomen, sea de abogado, sea de plomero, sea de electricista, sea educado, sea doctor, sea lo que sea, le encanta estar bien arreglado, bien arreglada, siempre procurando que su parte física tenga presencia, ¿verdad? Es una persona que siempre cuida su presencia. Y, como ya dije, es bien tierno, bien tierna. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más puedo decir? No sé si me estoy olvidando de algo. ¿Qué más puede representar? Déjeme chequear si tengo algo en mis notas, si es que me olvido de algo. Bueno, eso sí, bueno, eso sí. Otra cosa que puedo decir también es que Venus, Venus también, teniéndolo en primera casa, Venus puede traer mucho éxito en las relaciones, sobre todo con esas personas. O sea, ¿quién no le gusta a una persona que sabe hablar? Que te echa piropos, que siempre te da cumplidos, que es tierno, que se viste bien, que huele rico, que mantiene el carro arreglado, siempre impecable, en su manera de vestir, en la manera en que se ve, la manera de expresarse, sus acciones. Porque es muy importante. Son esas personas que no se pierden de ir al gimnasio todos los días. Es que donde no van al gimnasio, ya me salieron los gorditos, uy, que me voy a ver feo, uy, que no. Y eso es lo que, esa es la manera de ser de las personas que tienen Venus en su primera casa. También son muy románticos. Y también les encanta siempre estar involucrados en actividades bien complacientes, ¿verdad? Por eso tiene que ver Venus con el placer. Entonces, cuando tú estás con una persona, las acciones que toman siempre es para dar placer, con placer para otros, para sí mismo. O sea, algo que le da placer, que le entra por los ojos, algo de lo físico. Entonces, actividades de alguna manera. Puede ser en los deportes, puede ser en lo que sea. Entonces, ese tipo de personas siempre traten con placer. Si tú le dices, ¿sabes qué? A mí me encanta ir de patinaje. Esa persona va y dice, ¿sabes qué? Compré dos tickets para llevarte a patinar en hielo. Y tú, ¡ah! Eso es lo que hace una persona con Venus en la primera casa. Por eso esas personas con Venus en la primera casa siempre atraen muchas personas. Son muy magnéticas. Las personas con Venus en la primera casa también, este, son muy, muy buenos para proyectarse a sí mismo. Se proyecta a sí mismo y siempre con mucho fashion. Son bien fashionistas, diría yo. Pues sí, son muy fashionistas. Ahora, por el contrario, porque estoy hablando de todas las partes positivas de Venus, ¿verdad? Pero eso sí, Venus está bien. Está acompañado en la casa con un planeta bueno, aspectado con un planeta bueno, o también con un signo que lo exalte y que no lo debilite. Entonces, son otras, son muchas capitas. Esa es solo la primera capita. Pero es lo más esencial que lo puedes ver rápido. Y chequear rápido en la carta natal de alguien. ¡Oh, oh, 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 oh! Con razón esta persona, pues siempre me echa piro. ¡Uy, con razón que él es un amoroso y un romántico! Con razón que le digo quiero ir al cine, me lleva al cine. Así son. Entonces, ¿qué más puedo decir? Ah, cuando no están, cuando está debilitado Venus, esas personas, no todos, no todos los que tengan Venus debilitado se van a vestir como que son mendigos. Ni que, pues, no les interesa cómo se ven ni nada. Porque puede ser que otro le ayude, puede ser que esté en el intermedio. Y, pues, ustedes saben, yo creo que estoy tratando de lo más, estoy tratando de explicarme de la manera más simple y más fácil. Si la persona que tiene Venus en la primera casa tiene algo que debilita la fuerza, la energía de Venus, puede, puede que no esté interesado mucho en la parte física, en verse bien y, pues, todo lo que ya expliqué. Si no, por el contrario. Pero no necesariamente completamente vestirse, como yo dije, como mendigo. Pero, pero también hay otras posibilidades que estén en el intermedio. O sea, que a veces sí, a veces le gusta verse bien y de repente como que no. Porque puede ser que esté en el intermedio, que hay un planeta que le ayuda, pero en cambio está en conjunto con un signo que lo debilita, ciertamente. Entonces, hay muchas cosas que miran. ¿Verdad? Bueno, eso más o menos es lo que tiene que ver con Venus en la primera casa. No sé si me estoy olvidando de algo, porque no quiero dejar nada sin decir. Bueno, yo creo que ya dije todo. Ya son como 15 minutos. Yo pensé que iba a demorarme como 7 minutos nada más. Bueno, el próximo video va a ser Venus en la segunda casa. Y, ¿qué más? Acuérdense que ustedes hacen de la misma manera. ¿Dónde está Venus? Buscan dónde está Venus en la primera, en segunda casa y ya. De la otra persona, si es hombre o mujer. Y, si quieren saber un poquito más detalles de las casas, qué significan si la casa y qué significan los signos. Y, pues, creo que sí voy a poner la lista de los signos zodiacales que debilitan o no a los planetas. Entonces, eso debería de haberlo pensado. Pero eso lo voy a poner después, porque eso es otra capa que hay que añadir cuando miras la carta natal de la persona. Bueno, aquí estamos aprendiendo. Porque, pues, cuando yo me di cuenta había tanta literatura que yo casi decía, Dios mío, pero como me encanta y me gusta, entonces no me importa. Pero yo todo lo que he aprendido, así de sencillo, de hecho que se lo estoy lanzando hacia ustedes para que ustedes puedan mirarlo y leerlo de una manera fácil y puedan interpretar su manera. Y hay muchas personas que me dicen, pero es alguien. Es que yo quiero descifrar qué es lo que está pasando. Qué es lo que está pasando conmigo. Entonces, sí, sí, pero quiero descifrar algo. Qué es lo que está pasando con mi vida. No sé por qué no encuentro esto. ¿Cómo encuentro el amor? Entonces, yo estoy... Bueno. Aquí estamos aprendiendo un poco más. Así que, bueno, los veo en el video de mañana con Venus en la segunda casa. Nos vemos. Chau, los quiero mucho. Espero les ayude. No se olviden de suscribirse si no se han suscrito. Comentar, darle un like y, pues, compartir para poder pasar estos conocimientos a muchas más personas y que aprendan y puedan también tratar de encontrar ese camino, esa ayuda, esa guía, verla ellos mismos. Que ustedes mismos la puedan ver. Bueno, un beso. Se los quiere mucho, mucho amor y mucha luz para todos. Chau. Chau. Chau.